El Salmo 63 es un poema escrito por el rey David en un momento complicado de su vida. Estando en la tranquilidad del palacio, debe huir al desierto de Judá para salvaguardar su vida ante la amenaza de su propio hijo Absalón, quien marchaba a Jerusalén a tomar el trono. Bajo esas circunstancias y en la soledad de aquel desierto, el Espíritu Santo lo inspira a componer este Salmo en el que proclama verdades poderosas que trascienden los tiempos, las edades y que solo alguien que conoce a su Dios y que confía en su poder puede declarar con toda confianza. El verso 8 dice, Estamos por finalizar un año 2020 que quedará marcado en esta generación como uno de los más complicados, un año como ese desierto que narra el salmista. Pero independientemente de las circunstancias, podemos estar seguros que tu diestra nos ha sostenido en cada circunstancia de nuestra vida. Siempre nos ha acompañado el Señor, nunca nos ha dejado y estamos seguros que nunca lo hará. Nuestra mente, emociones y voluntad deben estar apegadas a Dios, como lo menciona David al inicio de este Salmo, aferradas a Él. Fuimos diseñados por Dios, Él sopló en nosotros el aliento de vida. Lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a su palabra y promesas. El cielo no está en crisis, servimos a un Dios todopoderoso. Y esta telemaratónica será un tiempo para honrar su nombre, que es sanador, proveedor, libertador, conciliador y que nos ama con amor eterno. Esta es la maratónica de noviembre 2020. Tu diestra me ha sostenido.